Freddy Cruz, vicepresidente de las CONIMI PYME, esperan tener buenos resultados en el sector de las PYME turística para estas fiestas patrias, por lo que espera que la población se movilice con menos presión económica. Creo que facilitar espacios de vacaciones, en este caso casi una semana de vacaciones, el hecho de reducir los costos del IVA, sobre todo vinculado a los negocios de turismo, como estás hablando de restaurantes, estás hablando de bares, de hoteles, ¿verdad?, que incluye todo eso, pues eso de alguna manera facilita que la población pueda movilizarse con menos presión económica, sin duda alguna. El otro hecho que creo que es importante es la cancelación del salario anticipadamente. Me parece que todos son un conjunto de elementos que estimulan el consumo de la población y ojalá, y eso es lo que estamos esperando, que ese consumo esté muy acentuado en el servicio turístico. Eso facilita que la empresa venda, pero sobre todo facilita que el visitante tenga costos menores en los servicios que recibe. Entonces me parece a mí que eso es valioso, valioso pues en una medida yo diría audaz, una medida pues que está definitivamente orientada a incentivar el consumo en actividades turísticas. Cruz afirma que se tomarán medidas correspondientes ante la pandemia. Entonces esperamos que los resultados de la movilidad nacional, el turismo nacional, se movilice con mayor fuerza en este periodo, y por supuesto que esperamos que las pymes estén preparadas, que estén preparadas tanto con su oferta como su mejor servicio de sanidad. En eso estamos llamando a todos los operadores turísticos a que redoblen las condiciones de sanitización de sus lugares, también la protección de los trabajadores, porque sabemos que hay toda una información de arreciamiento de la pandemia. Entonces pues nosotros estamos haciendo el llamado a que se movilicen, que se preparen en condiciones positivas, positivas de buena preparación, de buena oferta, de buenos precios, y de fortalecer la sanidad de sus locales. Se estima que hay unos 250 mil pymes, de esas el 20% son turísticas. Noticias 12, Darlen Telles.